Terminator, la aclamada película, llegó al Super Nintendo con una buena dosis de dificultad. ¿Te animarías a probarlo? En Terminator para Super Nintendo asumiremos el rol de Killer Race, un viajero del futuro que vuelve a Los Ángeles de los 80's con la misión de encontrar y proteger a Sarah Connor, madre del futuro líder de los humanos en un futuro apocalíptico. El control es sencillo, el clásico saltar y disparar y un arma extra que en este caso sería algo parecido a una granada. Los Terminators no son rápidos, pero una vez que tengas varios en pantalla comenzarán los problemas. Algunos tienen que recibir varios tiros, pues van perdiendo partes hasta explotar al quedarse con mitad de cuerpo. Otros terminan en pantalones y algunos te aparecen desde la oscuridad de la pared. Desde el primer nivel, el modo de juego parece presagiar lo que es en esencia un juego duro y difícil. Una vez que te acostumbres a ese ritmo, pues todo te será más llevadero. Pero ojo, no hay passwords ni continuos infinitos. Un punto flojo en este juego es la poca salud o barra de vida. La forma en que te alerta es un pequeño recuadro rojo, que no pasa inadvertido, pero es una señal muy básica teniendo en cuenta que nuestro personaje no es para nada elocuente cuando lo hieren. Solo cuando mueres se deshace. Sí, se deshace literalmente hablando. Ver niveles con vehículos es aliviante, como ver un oasis en medio del desierto, pero cuando comienzas a dar marcha te das cuenta que la frustración se mantiene, solo que ahora sobre ruedas y querrás volver a tierra firme con la monotonía del inicio. A primer golpe de vista la sensación de profundidad te distraerá inicialmente de las deficiencias en el diseño del personaje y acabados en general mientras te adentras en la aventura. Por eso mismo, los fondos y el efecto de profundidad es lo verdaderamente destacado del juego. El sonido de este juego es solo eso, porque son solo sonidos lo que escucharás insistentemente en todos los niveles. Siempre te preguntarás dónde está la banda sonora de Terminator o algún fondo musical relacionado con este. Los disparos llegan a ser tan monótonos y con eco incluido que aún terminando de jugar te quedarán retumbando en la cabeza. Trata de imaginar estos disparos durante casi 4 horas, que es lo que dura este juego. Los niveles son largos y cuando mueres comienzas en el inicio y no hay checkpoint ni mucho menos password, así que llegará el momento en que quieras mandar a Sarah Connor y el futuro al carajo. En conclusión, el apartado sonoro y sobre todo el nivel de dificultad le restan tanto a este juego, que solamente si deseas probar tu paciencia de manera extrema o eres una persona psiquiátricamente declarada masoquista, podrías pensar en volver a pasar este juego una vez terminado. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta revisión y posterior gameplay que vamos a hacer ahora mismo. Pero antes quería hacer una pequeña remembranza de cómo conocí este juego. Resulta que hace yo ya hace un buen tiempo, cuando era escolar, tenía a mi cargo un pequeño local de alquiler. Era un negocio familiar en el que yo estuve atendiendo, estando en el cole. Y recuerdo que ahí yo tenía la posibilidad de vez en cuando de hacer algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, resulta que una vez un amigo me trae un juego, que fue precisamente este. Ya previamente con él habíamos hecho un par de cambios, ¿no? En ese mismo año, entonces me trae este juego y me dice... Te traigo un juego que te va a gustar mucho. Así, lo estoy imitando. No voy a decir su nombre, pero lo estoy imitando. Así más o menos habla él. Y, bueno, puse el cartucho y vi una presentación casi cinematográfica. Tal como la están viendo ahora. Entonces, me entusiasmé más de la cuenta. Me emocioné, de verdad. Y en ese entonces, pues uno de los principales motivos por los que uno decía, este juego es buenazo, era por los gráficos. Los gráficos eran un determinante para que uno más o menos evaluara y dijera, este es un excelente juego. No es como ahora. Yo estaba muy entusiasmado, solo que no me hacía notar. Y creo que le di un juego de aventuras o de fútbol. La cosa es que le hice cambio por ese juego. Me dijo, bueno, tengo que hacer, me voy. Y se fue. Y entonces yo también quería que él se vaya para que me deje solo y empezar a disfrutar de este título que lo veía excelente. La cosa es de que solamente vi la presentación y vi parte del juego. Y bueno, esta parte también que se ve muy bien. Y conforme ya estaba jugando, conforme pasan los minutos, pues mi ilusión se fue transformando en desilusión. ¿Por qué? Porque este juego no era lo que yo esperaba. Es un juego, digamos que, no es un buen juego. Para nada. Es un juego, encima es un juego difícil. Y bueno, mejor vamos a verlo para que te des cuenta tú mismo. Y de paso también decirte que si quieres un juego difícil, pues este es un gran reto. Así que podrías buscarlo y darle una probadita. Bueno, empezamos. Aquí estamos. Hay un detalle de nuestro amigo aquí, Killer Ice. No puede disparar arriba. Como ven, voy en diagonal, pero no puedo ir arriba. Lo que me parece verdaderamente una gran falta de criterio. Todo lo que se escucha es el eco de los disparos. Bueno, ahora sí, vamos a concentrarnos más. Tengo granadas, así que voy a usarlas. Eso que dice G-05 son granadas. Ahí puse uno. Te vienen tan rápido los Terminators que te quedas en cero. Aquí recuperas toda tu vida. Ahí con ese icono de Cruz Roja, que parece Cruz Roja, recuperas tus cuatro vidas. Ahora acá hay otra cosa. Eso que ves en el piso como a un cuerpo de distancia del personaje. ¡Ay, miércoles! Se vino solito. Se me había olvidado eso. Es como una ratita. Es como una cobra metálica, ¿no? ¡Ay! ¡Uh! No te confíes en las cobras. Como ves, no puedes dispararles. A estas obligadamente le tienes que dar con granada. No puedes tú dispararles porque están al ras del piso. ¿Cómo le disparas? Si este, lamentablemente acá solo hay diagonales, pero no para abajo. Miren, no hay una diagonal para abajo. Sí, sí, sí. Ni si. Ya, esta es la cabose. No hay donde cubrirse ni nada. Y otra cosa, que no hay checkpoint. Entonces, empiezas desde el principio y ya estoy jodido. Ya me he jodido. Te jodido. ¿Qué les costaba incluir disparo para arriba? ¡Ah! Ya, ahora ese sonido han escuchado. Parece una vaca, un toro, pero no es un Terminator. Ese es una vaca, un toro, un borrego. No tiene nada que ver con la película. Imagínense en el 93 jugar esto. ¡Qué frustración! ¡Oh, oh, oh! Ya. Miren. Ya, mátame para empezar de nuevo. Mátame de sombra. Ya. Mátame de sombra. No me digan qué. Sí te decimos qué. Game over. Sí, game over. ¡Oh, oh, oh! Ahora sí, concentración absoluta. Vamos a... A ver. Así. Bien. Hay unos... ¿Cómo has visto esos cuadritos que parece que estuvieran moldeados en la piedra? Pues son... Son o salud o balas. Ahora hay otra cosa aquí. Y para poder agarrar esto, tienes que darte todo, todo un recorrido. Ahora vas a ver. Aquí recién podemos... Ve. Y desde el principio otra vez. Ya. Aquí empieza la cosa. Tengo que agarrar los dos cuadritos. Pero para eso tengo que ir más o menos unos 100 metros adelante y darme la vuelta. Y subir, ¿no? Y ir al segundo plano. Tanta explicación para... Pucha. Ya. Aquí está el que estaba. ¡No! Ah. Cuando estás en el... Cuando estás en el aire no puedes tirar bombas. Cuando estás en el aire no puedes tirar bombas. Santo cielo. No puedo conseguir esto y esto. Incluso en la mano mueres. Ahora los buta. ¡Mierda! ¡Cagado! Lo que suena como vaca son esas cosas. Bueno, correr, mamá. ¡Corre, mamá, chichito! No, por favor, por favor. Bien, bien. ¿Cómo agarro eso? ¿Cómo lo agarro ahora? ¿Cómo lo agarro? Bien. Saltando, pues. Bueno. Creo que voy a llegar a terminar el primer nivel. Luego de 40 minutos de juego parece que voy a terminar el primer nivel. Por favor. Por favor. Su madre. ¿Y ahora dónde estoy? A ver. El jefe. No, no. El auto. Bien. Una vez que terminamos esa escena. Bueno, por fin hay un checkpoint, se podría decir, o algo así. Viene un auto. Si se le puede llamar auto a eso. Bueno. Parece que me necesita una... Con una planchadita. Vamos a darle un poco más. Hagamos fuerza para terminar el primer nivel, aunque sea después de... Después de casi 50 minutos de juego. No se puede. Carcocha, ven a mí. El auto fantástico. Si mal no recuerdo, este juego lo tenías que pasar entre dos amigos. O sea, este... Este nivel porque ya. Ala, mira. ¿Por qué? Porque uno tenía que avetar el LR y el otro disparar. O sea, tú solo viendo LR y disparando no hay forma. Game over. Menos mal que se terminó esta basura. Con el perdón de Miniscape, que hizo buenos juegos, como... No, no recuerdo ninguno. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que... De hecho que no les ha gustado el juego. Ya saben lo difícil que fue, que es pasar este juego. Y los que tuvimos la mala suerte de adquirirlo, o de comprarlo, o de cambiarlo, como en mi caso, pues nos dimos con este portazo en la cara. Si te gustaron los juegos difíciles de Super, aquí tienes un digno ponente de esos dedos viciosos que debes tener. Y bueno, eso sería todo, mis estimados. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta otra próxima oportunidad.